Recuerden que para visitar nuestra página www.ucp.edu.ar y también puede cliquear y ver algunas de las imágenes de este programa. Nos vamos a la segunda parte de la editorial de nuestro rector, el licenciado Ángel Rodríguez. ¿Qué tipo de padre tengo que ser yo? Y con esto cerramos, porque hay mucho para hablar, pero en esta síntesis, ya le dije, cuando el hijo está herido de muerte por la droga, o por lo menos herido, no sé si de muerte, ojalá que no, pero herido, hay que empezar a preocuparse. ¿Qué tipo de familia? ¿Hay familias que favorecen la adicción inconscientemente? Sí. Sí la hay. Y a veces no tan inconscientemente. Y le doy también tres tipos de tipología de familias que pueden favorecer que su hijo o su hija joven o adolescente pueda estar en este problema. Primero, cuando hay problema jerárquico, padre y madre se pelean todo el día, por lo tanto, su hijo o su hija es la que maneja las relaciones familiares, y no usted. Hay padres que, por incompatibilidad, por separación, o por vaya a saber qué problema que nos puede pasar a todos, dejamos que la jerarquía de la familia sea manejada por nuestros hijos. Mire, hay muchas familias, somos muchos lo que pasa con ese tema. Ojo, ojo, el adolescente y el joven son nuestros hijos, no son padres nuestros. Nosotros les protegemos a ellos, nosotros les damos seguridad a ellos, no ellos a nosotros. Cuando ellos empiezan a manejar la jerarquía familiar, quiere decir que algo muy serio está pasando con mi mujer, conmigo, con nuestros hijos, en nuestra casa. Segunda característica. Patologías nuestras, o sea, problemas nuestros, nuestros, problemas nuestros. Los primeros que tenemos que tener en cuenta, los primeros que tenemos que tener cuidado son los varones, nosotros, no las mujeres. Las mujeres dan mucho más amor que el hombre. El hombre es el primero de los padres que se pone ausente. No, yo vengo todos los días a mi casa, más, vengo sacrificado del trabajo, necesito descanso, que no me estén enjojodiendo, que no me estén embromando. Me pongo a mirar televisión, el partido de no sé qué, veo que ahora hay partido de hasta del Perú, hay partido. Y uno no tiene nada que hacer, se pone a ver eso en lugar de estar con los hijos, con la mujer. Por lo menos lea un libro, deje de estar mirando pavada. Eso es el padre ausente. Por más que usted trabaje y piense que está trabajando por su familia, pero si usted no está físicamente hablando, en contacto con ellos, usted es un padre ausente. Está trabajando de más. Pero para su familia, no. No sé para quién, pero para su familia, no. El ausentismo de los padres es un tema crucial en este tema de la drogadicción. Porque los chicos no tienen dirección. El segundo es, bueno, si ya existen otros problemas neuróticos más graves. Si usted es alcohólico, o ambos padres son alcohólicos, ¿qué puede esperar del hijo? ¿Está? Y hay otros problemas que tienen que ver, de alguna manera, con la violencia. Cuando hay mucha agresión física o verbal, y es una constante en el medio familiar, en el núcleo familiar, eso favorece a que su hijo sea débil de carácter, necesite un escape, necesite un auxilio. Muchas veces son los amigos, pero de los amigos a la droga hay un solo paso. Pero es la única salida que tiene. Esas son familias patológicas. Le digo nada más que tres, para que, de alguna manera... Y le digo una más también. A veces los padres no somos solo ausente el varón, sino que nos vamos de la familia. Y entonces la madre, al no tener al padre, su dolor, su desesperación, y ese amor que quedó libre lo vuelve y lo mete dentro del propio hijo o hija y lo sobreprotege. Y el hijo lo maneja a la madre. ¿Está? Son vinculaciones simbióticas. Y hasta la madre le da plata, que está sabiendo para qué es, y igual le da. Bueno, y hasta ahí paramos. Creo que hemos tenido rápidamente una visión de este flagelo que crea no personas, sino de mentores. Y que no respeta clases sociales ni económicas. Que es una inundación social. ¿Pero sabe por qué es una inundación social? Porque la cultura nuestra está en crisis. Y mientras la cultura nuestra esté en crisis, es pasto tierno para cualquier tipo de narcotraficante y para cualquier tipo de estimulante que de alguna manera nos puedan sacar, aunque sea por un momento, de esa crisis que uno no entiende. Cuando las cosas uno no entiende, entonces trata de evadirse. No le encuentra sentido, entonces trata de encontrarle sentido en alguna cosa. Yo le decía, para finalizar, a la madre del Paco. Paco es una palabra asesina. ¿Está? Ustedes tienen que ser madres de... Y le puse una especie de anagrama con la palabra Paco. La P de padres. De padre, así como estamos hablando. La A de pa, de padres auténticos. La C de la palabra Paco, de padres auténticos y comunitarios. Que comunican, que unen. Y, básicamente, la O de padres comunicativos. No solo comunitarios, sino comunicativos. ¿Está? Porque le puse una C al lado de la O. Padres auténticos, padres comunicativos y comunitarios. Eso es lo que realmente podría significar el descenso y, tal vez, la eliminación de este flagelo. Bueno, termino con una breve... Para mi amigo Albino Rojas, el soldado chamamé, me he cambiado de camisa hoy. Porque el otro día estuvimos en una reunión de amigos y me decía, che, qué bien las cosas que decía. Además, sos usualmente de tener capacidad para estar en las cámaras. Pero cambiate de camisa. Esa camisa blanca con las cositas, ya te lo vimos demasiado tiempo. Y tiene razón, por algo tiene la experiencia que tiene. A mi amigo el soldado, con mucho saludo. Y para todos ustedes, hasta la próxima.